¡Somos una generación capaz de comprometerse! Acontecimientos recientes en México cimbraron a la sociedad y demostramos que cuando queremos, podemos. Pero entonces, ¿qué nos pasa con los cambios de fondo en el país? Este diciembre comenzó el proceso electoral y nos guste o no, es momento de decidir. Es tiempo de que las nuevas generaciones, las que se han preparado, salgan a tomar las decisiones más importantes de México. ¿Por quién votar? Una pregunta que se dice fácil, pero representa el destino de millones. Porque si algo sobran esta vez, son candidatos. Mesiánicos, mochos, dinosaurios, tecnócratas, ambidiestros y los independientes. Algunos de papel con intereses marcados por el rencor a los partidos y otros que representan una visión ciudadana de la política en un proceso que inspira desconfianza por la falta de transparencia tanto de los candidatos como del mismo INE que puede cortar las aspiraciones de cualquiera. Esto de por sí representa un reto, pero hay otro que es pasar de la indignación en el teclado a la acción en las urnas. De la vigilancia activa a las instituciones. Pues ya demostramos que para los momentos extraordinarios respondemos y a pesar de la apatía que puede inspirar el proceso electoral, este también es un momento extraordinario y debemos tratarlo como una emergencia. ¿Estamos listos para tomar esa decisión? Yo creo que sí, porque somos los mismos que salimos a protestar. Los mismos que levantamos el puño y escombros cuando fue necesario. Los mismos que estamos derribando muros, que creemos que la democracia no es una utopía. La indignación, la apatía y el cinismo no son en vano. Como cada proceso electoral, nos encontramos con promesas hechas de humo que resultan tóxicas o se desvanecen al momento de gobernar. Pero también hay movimientos que representan un avance, que aunque el mismo sistema podrido los intente frenar, poco a poco se han abierto camino a la oportunidad. Hay las buenas opciones, las candidaturas que son respaldadas por los ciudadanos y que buscan la construcción de sistemas desde abajo, porque igual que nosotros, creen que se debe tener un pueblo que mande y un gobierno que obedezca. En este país, los políticos roban y desfalcan a estados completos. Nosotros deberíamos marcar la diferencia. Necesitamos ser responsables. Tenemos que trabajar por la construcción de esa añorada democracia desde adentro, desde nosotros, como ciudadanos, porque sí podemos.